Música Toma una, cucharada de aceite de oliva, con limón, y me darás las gracias por lo que hará contigo. En el día de hoy te mostraremos una de esas soluciones, sigue viendo para descubrir lo que puede pasar si mezclas aceite de oliva y limón. A continuación, te explicaremos algunos de los beneficios que se puedan obtener al consumir este aceite combinado con zumo de limón todos los días en la mañana. La realidad es que la combinación de este aceite con limón es verdaderamente curativa. Puede mejorar nuestra digestión, depurar nuestro organismo, lubricar nuestro aparato digestivo, mejorar las funciones de nuestro hígado, vesícula y mucho más. Tanto el limón como el aceite de oliva son conocidos por sus amplias propiedades antiinflamatorias. Por ello, al consumir cada mañana una cucharada de zumo de limón mezclado con este aceite, se puede obtener un gran alivio a la hora de combatir los dolores en las articulaciones, dolores musculares y reumatismos en general. Mezclar aceite de oliva con limón genera una combinación muy poderosa que se ha descubierto puede actuar contra un sinfín de dolencias, entre ellas, el estreñimiento, la artritis y el cáncer. Sin embargo, muchas personas desconocen todos los beneficios que se pueden lograr al consumir lo crudo. Ingredientes Una cucharada del jugo de un limón Una cucharada de aceite de oliva extra virgen ¿Cómo consumirlo? Mezcla la cucharada de limón con la cucharada de oliva y tómalo en ayunas después de varios días notarás la mejoría total de tu salud. Yo personalmente lo tomo diariamente, pero si lo deseas puedes tomarlo por cuatro días y descansar tres, o por cinco y descansar dos, luego repites el ciclo. ¿Beneficios de combinar aceite de oliva con limón? ¿Mantiene el hígado y la vesícula saludable? Muchas veces nos sentimos hinchados o pesados y se debe al mal funcionamiento del hígado o la vesícula. Con el paso de los años, estos órganos tienden a sobrecargarse y ralentizar su funcionamiento. Esto se debe principalmente a que poco a poco las toxinas se van acumulando en ellos. Cuando el hígado o la vesícula no operan correctamente, esto genera molestias que desmejoran nuestra calidad de vida. Esta combinación es altamente eficaz para desintoxicar el hígado y la vesícula y para mantenerlos activados, trabajando a punto. Protege el sistema cardiovascular, el aceite de oliva. Como sabemos, está cargado de ácidos grasos saludables. De manera que, su consumo diario, ayuda a prevenir el aumento del colesterol malo en nuestro organismo. Además, al tener propiedades antiinflamatorias y una gran cantidad de antioxidantes, esta mezcla, puede mejorar de forma natural el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, así que es hora de animarse, y tomar acciones para que nuestra salud pueda mejorar. Solo tomando cada mañana una cucharada de aceite de oliva con jugo de limón, podrás ayudar a tu organismo a mantenerse sano y además te sentirás mucho más liviano y lleno de energía. Si te gustó, regálanos un me gusta, y comparte en tus redes sociales. Así cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. ¡Gracias!